Ya he tenido la prueba aquí, cuando una de las personas que estaba en los arcs de seguridad, cuando he ido a mostrar mi billet, me ha hablado en castellano, y a mi pareja le he comentado que ni que girona no te hablan en catalán, y salta un otro de los hombres que estaban allá, estamos en España, y hablamos en español. O sea, un otro copo una mostra de estas, de como que a España todo es en castellano, y nada más fuera del catalán. Le he dicho que esto no creo que puedas hablar en catalán, porque también somos en Cataluña. Aquí solo se habla español, que es España. Ya había un guardia aquí abajo, tiene bien lo que estaba pasando. Ha estado proferiendo insultos toda la estona hacia nosotros, esos catalufos que nunca vayas a tener la independencia, que nunca vayas a ser libres, diversas bestias.